En este capítulo os voy a enseñar cómo eliminar los óxidos de un coche para pasar de unos bajos superpodridos a unos bajos con antigravilla que hará que nuestro coche dure durante muchísimos años. El óxido en los coches normalmente se ocasiona porque con el paso del tiempo la pintura que protege la pieza se deteriora. El hierro queda expuesto, es decir, el ánodo, que junto a un cátodo que sería el oxígeno, que se puede encontrar en el aire, y una solución electrolítica, en este caso el agua, que lo que hace es transmitir iones entre el ánodo y el cátodo. De esta forma el hierro se convierte en óxido férrico hidratado. El hierro se empieza a convertir en este óxido férrico hidratado y se separa en láminas de la pieza. En España no es muy común tener tanto óxido como el que tiene mi Toyota MR2, pero en países como Alemania y Reino Unido sí, ya que tienen muchas lluvias y nieve, que también es una solución electrolítica, que junto a la sal que le echan a las carreteras, favorece la transmisión de iones. Para poder trabajar bien en el coche lo primero que debemos hacer es elevarlo. Podemos utilizar un elevador, que sería lo ideal, o podemos utilizar la opción más común, que sería una porriquetas. Trabajaremos más incómodo, pero comprar unas es mucho más barato. Ahora mi recomendación antes de empezar todo el trabajo, y es limpiar todos los bajos lo mejor posible con una pistola a presión, o si no tenemos, con una manguera podemos limpiarlo. Así, de esta manera, todo el óxido que está laminado lo vamos a ir quitando. Una vez limpio el coche, tenemos que desmontar el coche por completo, es decir, pinzas de freno, manguetas, puente trasero, brazos, suspensiones, todo. Todo lo que pueda molestar para acceder a los bajos. Y ya de paso, estas piezas las restauraremos. Viendo cómo estaban los bajos del coche, pasé a la opción más abrasiva, que es una arenadora. Una arenadora funciona expulsando arena a mucha presión, que chocando contra el óxido podemos ir eliminando la capa oxidada. El pero, que te llenas de polvo y lo dejas todo perdido. Por eso, también utilicé el cepillo de púas con la radial, que de esta manera, para algunos sitios se accede mejor. Cuesta más de quitar porque es menos abrasivo, pero no te ensucias. Bueno, al menos tanto. Con este proceso de eliminar el óxido, vamos a debilitar el hierro. O bueno, mejor dicho, el hierro ya había quedado debilitado al haberse convertido en óxido férrico hidratado. Es posible que al eliminar la capa de óxido férrico hidratado, nos encontremos algún agujero. Pero bueno, esto lo podemos solucionar cerrando los agujeros con soldadura. Todo el proceso que comento de quitar óxido, sin exagerar, lo he hecho en 4 meses. Además, que eran muchas piezas las que tenía que limpiar de óxido. Y si no echas imprimación, al día siguiente vuelve a tener una capa de óxido. Por eso mi consejo es limpiar una pieza e imprimar enseguida. En mi caso, utilicé una imprimación muy buena bicomponente. Imprimación EFOSI. Es bastante cara, pero la verdad es que merece la pena, porque va a durar un montón. Mezclamos componente A, componente B y disolvente. ¿Y se la echamos a la pistola? En la vida había pintado con pistola, pero la verdad es que esta imprimación es muy agradecida. Y la pude aplicar hasta yo. Estos fueron los resultados de la imprimación EFOSI. La verdad es que da gusto ver el coche de un color uniforme, sin imperfecciones. Pero como no quería que se viera el color tan claro, cuando estaba ya completamente seco, lo que hice fue dar una capa de negro mate. Y así ya se veía más espectacular. Yo lo hubiera dejado ya así, con la imprimación más la pintura. Pero como va a ser un coche que vamos a meter en tandas y puede ser que algún día pise la gravilla, me decanté con darle una capa de pintura antigravilla. Esta capa lo que nos ofrece es una protección aún mejor, ya que es una capa gorda. Y para acabar con ella, tendremos que rozar mucho los bajos para que se vaya. Se podría decir que tenemos una protección de bajos de por vida. Para piezas como manguetas, brazos, etcétera, hice el mismo proceso. Una buena capa de imprimación y encima el color que le quería dar, es decir, negro, pero esta vez se lo di con spray. Ya que estar preparando la pistola para cada vez que se le quiera dar color, la verdad es que es bastante costoso. Es decir, con el spray le das y no tienes que preparar nada. Esto es trabajo de muchas horas, pero el resultado, la verdad, es que merece la pena. Y más cuando veis todo montado sin óxido. Con este capítulo podéis sacar vuestras propias conclusiones de si merece la pena o no comprar un coche de países propensos a tener óxido. Si es un coche que no ha estado guardado en garaje y tiene unos 10-15 años, seguramente os encontraréis algo parecido a lo mío. O incluso peor. Pero bueno, al menos tenéis este vídeo como referencia que os ayudará a dejarlo como nuevo. Lo que podréis ver en el siguiente capítulo es una actualización de cómo está el coche y montaremos suspensiones delanteras y trapecios delanteros. Si queréis verlo, suscribirse, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente capítulo. Si queréis verlo, no pas dupidos de fuera. ¡Gracias!